La cooperativa Proyecto Factorial presenta Coopolis en la Feria del Libro de la Plata. Del 29 de mayo hasta el 7 de junio se realiza la Feria del Libro en la Ciudad de la Plata, la cual se desarrolla de 13 a 21 horas en el pasaje Dardo Rocha, ubicado en calle 7 entre 49 y 50. La cooperativa de trabajo Proyecto Factorial está participando de este evento cultural a través de un stand desde el cual está presentando y comercializando el juego cooperativo Coopolis desarrollado por esa entidad. La cooperativa de trabajo 29 de mayo festejó su primer aniversario. Los 62 trabajadores de la cooperativa de trabajo 29 de mayo de la ciudad de Río Cuarto celebraron el primer aniversario de su fundación. Los trabajadores que ofrecen servicio de mantenimiento en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que se conformaron en cooperativa, se sienten orgullosos en haber recuperado su dignidad y sus derechos laborales. Se lanza el programa Impulso Argentino en la ciudad de Tandil. La Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, a través de las gestiones realizadas por su área de recursos económicos, junto al Centro de Referencia Tandil del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Secretaría de la Juventud del Partido Justicialista, lanzan en Tandil el programa Impulso Argentino Fondo de Capital Social. Y sobre este tema, ampliamos con Laura Farsi, referente territorial de Fecotra, en Tandil. Nosotros estamos lanzando este viernes 5 a las 18 horas en la ciudad de Tandil un programa específico en el marco de Impulso. Impulso tiene toda una serie de programas vinculados a la capacitación y al respondeo de todo lo que tiene que ver con microfinanzas y colectivas y organizaciones de economía social. En este caso, nosotros lo hemos articulado con otras organizaciones acá de la ciudad. Y lo que vamos a lanzar es concretamente Entramado Solidario, que es un programa de impulso argentino, que en este caso va a ser aplicado en articulación con la juventud del PJ y Fecotra. Y la idea es que podamos tener una capacitación que dure alrededor de un mes y medio, entre un mes y medio y dos meses, con todas las organizaciones que trabajan en la región con microcréditos. Y con todas aquellas que estén interesadas en incorporarse a la práctica del microcrédito y de las microfinanzas. Esa sería la primera etapa de Entramado Solidario. La segunda etapa del programa de Entramado Solidario consiste en la preselección de un pequeño grupo de las organizaciones que hayan participado en la capacitación para obtener respondeo para sus parteras, es decir, para obtener respondeo de capital. Y nuestra idea desde Fecotra es poder, con el área de recursos financieros, diseñar una línea de crédito específica y proponérselas a las organizaciones con las que trabajemos como organización más. Y bueno, y proveerles la asistencia técnica, financiera y de acompañamiento en territorio que necesiten para garantizar que la ejecución del programa sea efectiva y siga los principios cooperativos y solidarios que queremos obtener en este grado. Fecotra Radial. Es una producción del área de comunicación de Fecotra y la cooperativa de trabajo Comunicar Limitada. Contacto info arroba fecotra punto or punto ar.